No se vayan con el amague. El tema de la semanal es interno. No es un tema de la sociedad civil, no es un asunto de la oposición, no. Es que internamente entre uno de los equipos de comunicación del presidente y otro equipo no hay un acuerdo en torno a eso, en el sentido de que un equipo entiende que eso es malo, que eso es negativo y que la semanal puede dar material negativo a utilizar y capitalizar por la oposición. A los primeros que no les interesa que se quite eso es al PLD o a la fuerza del pueblo, porque la semanal en cuanto exposición del presidente aumenta la posibilidad de cometer cualquier error a capitalizar. Capitalizarlo para rebajar porcentajes. Yo no digo que para cambiar los resultados de las elecciones. Entonces, la trifulca es interna. Fulano, no sabría decir si vengo a Chea, por ejemplo, por citar uno, entiende que debe seguir. Los argumentos que da Homero Figueroa para justificar que la semanal sigue en el aire son argumentos muy buenos. Son argumentos a nivel retórico muy lúcidos. Cuando él dice, bueno, pero es que ningún medio puede a mí hablarme de libertad de expresión y al mismo tiempo criticar que el presidente Luis Abinader haga uso de esa libertad de expresión sobre la base de que supuestamente está haciendo campaña política. Y en ese sentido, hay que decirlo, Homero tiene razón. Porque en todo caso, lo que está haciendo el mandatario sería cumplir con su responsabilidad de transparencia de cara a la gente. Ahora bien, también hay que decir que al presidente en muchas ocasiones, algunas cuantas, se le va la mano con los periodistas y le echa boches como si fueran muchachitos. Ese espectáculo, en verdad, no es tan necesario. Ahora, ese debate de la semanal, eso no es externo, eso es en el Palacio mismo. Hay un equipo que no quiere la semanal, que entiende que un presidente que está ganado, lo que tiene que hacer básicamente es su caravana, la gente y la menor frecuencia de exposición posible. Porque así como la oposición ya aceptó lo suyo, pero está pendiente a un milagro, si es que ocurre, así mismo entonces el oficialismo tiene que procurar evitar dicho milagro, que sería el cisne negro que pudiese cambiarlo todo. Pero eso de participación ciudadana y esa crítica no sería la primera vez, señores, oigan bien, no sería la primera vez que participación ciudadana se presta a pichar un huevo. Ojo con eso. O sea, no sería la primera vez que ese organismo de la sociedad civil se presta a solicito a hacer una operación de falsa bandera o una cortina de humo. Pero yo diría que no le veo absolutamente nada de malo, incluso al hecho de que se toquen temas políticos, aunque dice Homero que no se tocan. Homero dice que no se tocan los temas políticos en la semana. En todo caso, sepa usted que la oposición, oiga bien, la oposición quiere que la semanal continúe. El presidente también quiere su semanal. Porque cuando usted ve un mandatario que él agarra y desatiende otras cosas y le dedica no menos de 90 minutos a eso, es porque en verdad mentalmente ya ese señor está estructurado, oiga bien, ese señor está estructurado mentalmente porque en verdad ese es su deseo. Por lo tanto, ese equipo de comunicación política que no desea que el presidente siga en la semanal, a quien tiene que convencer, contra quien tiene que luchar, es contra el propio Luis Abinader, que a este segundo, oiga bien, a este segundo, si quiere su semanal. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Usted ha estado, su nombre es vinculado, y es el tema Punta Catalina. Pero Punta Catalina desde el punto de vista histórico. ¿Qué representa Punta Catalina para República Dominicana? Vamos a hablar de historia. Cuando yo tuve la primera vez, o la segunda vez, porque yo presidí el consejo de la CDE en el año 96, cuando la CDE era CDE, manejaba el sector completo, yo tuve dos años. Eso fue en el primer gobierno de la UNED. En el primer gobierno, el presidente Fernández, de ahí es que se me pega a mí el sector eléctrico, porque yo tengo un profesor muy querido, que se llama Ramón Flores, que cuando iban a formar el consejo, yo no tenía ninguna relación política con el PLD. Pero Ramón Flores fue mi profesor y un gran amigo de Temito Clementaz, y así me engancharon a mí, a lo que yo no he podido salirme. Entonces, definitivamente, pues, Punta Catalina, nosotros llevábamos una licitación que fue suspendida en el año 2012, yo siempre consideré que fue un error de parte del gobierno del 2012, que debió de haberse continuado esa licitación. Pero nada, vino la licitación de Punta Catalina, usted recuerda que hubo una comisión en el 2017 que nombró el presidente Medina, una comisión que, si mal no recuerdo, éramos nueve en la comisión, éramos tres empresarios. O sea, que a pesar de él parar la licitación, vamos a decir, le incluyó más adelante en la comisión. No, él no la paró. Esa comisión tenía dos mandatos. Un mandato era definir si la licitación había sido correcta. Y el segundo mandato, determinar el valor de la planta. Muchas personas esperaban que nosotros de esa comisión dijéramos si había habido corrupción o no. Esa no era nuestra función. Y nosotros dijimos que el comité de licitación fue extremadamente débil porque fueron empleados de la CDE, que los únicos independientes habían sido Isidoro Santana y Ramón Flores coincidencialmente. Y ambos renunciaron. Y que el valor que determinó una empresa norteamericana que nosotros contratamos fue de 1.945 millones de dólares. Después, Punta Catalina, vino una auditoría que hizo el Ministerio de Energía y esa la hizo la compañía Esteban y Moore, que determinó que la planta costó 2.700 millones. Entonces, ahora, ¿qué yo he dicho siempre de Punta Catalina? Y lo mantengo. Punta Catalina es un activo de la República Dominicana. Haya costado, costó más, costó menos, ya está ahí, está sembrado. Y Punta Catalina, lo que hay que sacarle, los beneficios que le hemos venido sacando en los últimos años. O sea, el año pasado, nosotros devolvimos al Ministerio de Hacienda 180 millones. ¿De dólares? De dólares. Y ese es nuestro compromiso de este año. Nosotros tuvimos beneficios en el año 2022 de 250 millones de dólares. Y nosotros tuvimos beneficios en el año 2023 de 230 millones de dólares. Usted me preguntará por qué bajaron los beneficios en el 2023. Porque hay que recordar que Punta Catalina se convirtió en una empresa comercial dueño del Estado 100%. Y nosotros tenemos ya que pagar impuestos. Que antes, cuando estábamos en la sombrilla de CD, no pagábamos impuestos. Bueno, y además, como es un negocio, se entiende que en un año esté arriba, uno abajo, uno arriba y así sucesivamente. Pero el caso del año pasado fue que se pagó impuestos, que antes no se pagaba impuestos. Pero vamos a ver, porque hay un tema. Como usted bien dijo, Punta Catalina se ha vinculado, lamentablemente, al tema corrupción. Pero precisamente por vincularse al tema corrupción, se pierde de vista el otro punto, que es básicamente un activo que le garantiza a República Dominicana independencia energética. Y lamentablemente, el dominicano común no sabe lo que significa para un país como República Dominicana tener ahora mismo autonomía alimentaria y también autonomía energética. Vamos a ese punto. Definitivamente, si no existiera Punta Catalina hoy, nosotros tendríamos grandes apagones. Y hoy los apagones no existen. O sea, puede haber una reparación de una línea, puede haber defectos de línea. Definitivamente, las empresas de distribución tenemos que invertir mucho dinero. Hay que hacer una inversión en cambio de redes, en cambio de contadores, en cambio de transformadores. Pero, sin duda, Punta Catalina ha venido a hacer una adición a la energía importante. No como se quería vender, porque se vendió que Punta Catalina era la solución del problema eléctrico. No. Punta Catalina es una adición importantísima. Es la planta más grande de la República Dominicana y muchos critican que haya sido a carbón. En ese momento, en ese momento, no había gas. La única posibilidad era carbón. Si el gobierno no toma la decisión de construir una planta de carbón, los dominicanos hoy tendríamos un 30% menos de generación. Eso quiere decir que usted tendría, durante el día, un 30% de apagones por falta de energía, que hoy no sucede. ¿Usted se considera una persona influyente en República Dominicana? No. Yo me considero una persona exactamente igual que cualquier otro. Sin embargo, usted ha sido vinculado por, ya sea, como usted dijo, Leonel, ahora el presidente Abinader, que lo convoca, a situaciones y un sector que es tan importante como es el energético, en donde su opinión cuenta. Eso lo hace ser influyente. Yo lo que me considero es una persona que ha decidido dedicar una parte importante de su vida al país. Porque yo podría estar a esta altura sin ningún tipo de necesidad económica paseando. Sin embargo, yo estoy trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Usted, en algunas ocasiones, lo recuerdo, ha tenido, digamos, la valentía de responder a las críticas que la sociedad ha hecho, justas o no. Recuerdo, por ejemplo, el año, creo que fue el 2010, que le hicieron como una especie de, creo que fue en Santiago, que le hicieron una protesta, que le sacaron unos contadores. ¿Lo recuerda? Sí, sí, claro. Y yo cubriendo como productor, recuerdo sus declaraciones que dije, o sea, muy polémicas porque usted, o sea, el político usualmente no suele enfrentar a la masa, pero tampoco le gusta el funcionario que la enfrenta, porque eso tiene una reacción política que no es favorable al gobierno. Bueno, mire, esos son mis amigos de Sabana Iglesia, que han protestado la vida entera. Siguen protestando. Esta semana tenían una protesta porque quieren que se le dé energía sin contadores y una tarifa fija. Y eso es imposible. Y eso, y definitivamente, eso que usted dice, yo, con todo el respeto a esas cosas, las he enfrentado. Bueno, yo recuerdo en una ocasión que Fidel Santana me hizo un piquete en la CDE y yo lejos de llamar a la policía, yo bajé. Me reuní con Fidel Santana, lo invité a explicarle lo difícil que estaba el sector eléctrico y sigue el sector eléctrico. Y al final... ¿Y cómo salió el de ahí? Muy bien. No, no, al final él dio unas declaraciones donde decía que a partir de ese momento la historia del sector eléctrico y el sector revolucionario se escribía diferente. Pero yo le voy a decir, cuando yo era presidente del Conep, el local del Conep estaba en el edificio de la Santo Domingo Motor. Y mis grandes amigos, Pepe Abreu y Gabriel del Río, me hicieron un piquete. Bueno, estaban un piquete porque había una solicitud, una demanda de aumento salarial. A mí me llaman y me dicen, no vengas, que hay un piquete. Y yo les digo, no me... déjenlos ahí, por favor, no me llamen la policía. Yo fui, me junté con ellos ahí. Yo recuerdo que mi querido amigo Pepe dijo, ¿y este es loco? Y yo les dije, no, loco, no. Nosotros tenemos todos los objetivos comunes y las demandas comunes. Nos separa a veces, desgraciadamente, el tema salarial. Vamos a sentarnos, yo los invito a un café y los discutimos. Y de ahí salió la gran relación que hoy tenemos. El estado mental de una figura pública que ha estado vinculada a temas que generan reacciones. O sea, cuando usted sabe que está en buen dominicano en la candelada. Incluso recuerdo que recientemente cuando se supo su... Sería un nombramiento suyo en Punta Catalina del presidente. Bueno, lo que pasa es que ha habido varios en Punta Catalina. Recuérdese que primero tuvo lo del fideicomiso, que fue muy simpático. Porque realmente ahí se cometió un error y fue que se mandó una ley al Senado donde se incluía la comisión con nombre. Usted no puede incluir en una ley comisión con nombre. Pero fue genial porque decía que el fideicomiso duraba 30 años. Y yo lo que dije a los que nos criticaban, bueno, esa es la mejor crítica que me pueden hacer. Porque si voy a durar 30 años más, voy a llegar a los 100. Eso es lo cual yo agradezco. Después la figura del fideicomiso desapareció. Yo entré a administrar la planta todavía, no como vicepresidente ejecutivo, porque no existía la compañía. Y hoy pues yo dirijo Punta Catalina como vicepresidente ejecutivo. Recuerdo que cuando se supo esa nueva vinculación vía este gobierno, fue criticada por muchos sectores. ¿Cómo se siente? ¿Cómo enfrenta eso mentalmente Celso Marrancini? Depende de quién me haga la crítica. Hay personas que me critican y yo me siento muy bien. Hay otros que si me criticaran, me sentiría muy mal. Porque todo depende de dónde venga. Cuando yo llegué en el 2009 a dirigir el sector eléctrico, cuando me nombró el presidente Fernández, indudablemente yo enfrenté las apetencias políticas de quien estaba en ese momento dirigiendo la CDE. Ramas de Segura. Segura, Ramas de Segura. Que había convertido la CDE en un partido político. Amigo soy yo después. Díganme. Amigo soy yo después. Yo le voy a decir, yo no soy amigo de Radamé Segura, pero yo no soy enemigo tampoco. Yo diría que neutral. Porque yo enfrenté a Radamé Segura como empresario. Porque definitivamente criticábamos la politización del sector eléctrico como dirigente empresarial. Porque lo que yo he sido, yo he trabajado en el gobierno, he sido funcionario y yo he sido un dirigente empresarial también. Yo digo que yo he sido un sindicalista del sector empresarial. Porque eso es lo que somos, lo que asumimos una dirección de cualquiera de las asociaciones del sector empresarial. Y yo criticaba fuertemente a Radamé Segura. Yo nunca pensé sustituir a Radamé Segura. Y yo le voy a decir, y esto lo voy a decir públicamente, yo creo que la primera o segunda vez, entrar cuando me nombraron fue extremadamente difícil. Radamé Segura tenía el edificio de la CDE lleno con más de 500 personas, voceando, este se va, Radamé vuelve. Y yo pude entrar acompañado del jefe de la policía y cinco SWATs y un grupo de empresarios. Guzmán Fermín. Guzmán Fermín. Y un grupo de empresarios que me acompañaron. Así pude entrar. Y fueron unos meses muy difíciles porque Radamé Segura le pidió a todos los directores, a todos los consejos y a los administradores de las sedes que renunciaran. Porque él quería crear un caos eléctrico. Porque le habían quitado su botín. ¿Pero renunciaron? No, imposible. Algunos sí dijeron que era de los directores, no querían renunciar porque pensaban que si renunciaban no le iban a tocar sus precauciones. Y la primera reunión que yo tuve con ellos, que fue muy simpática, porque yo entro al salón de conferencias de la antigua CDE, donde está el Ministerio de Energía y Minas, y todo el mundo se para como si yo fuera presidente o militar. No, no, no. Por favor, conmigo no. Conmigo ustedes se quedan sentados, me dan los buenos días. Yo sé que ustedes se quieren ir. Se pueden ir todos. Yo les voy a pagar sus prestaciones. Se queda solamente el director legal porque yo necesito saber qué casos legales yo tengo pendientes hasta que yo contrate un director legal. Los administradores de la distribuidora no se fueron, los consejos tampoco, y los miembros del consejo de CDE renunciaron dos. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.